El retorno de Ansoni capítulo 21. La fiesta después de la boda. El atardecer baña en una amplia gama de colores rojizos y ya bien iluminada mansión de los Breedder en Liquid. Las risas y las conversaciones dejan ir en cada uno de los variados rincones. La estada mansión exulta de alegría y gozo. Todos y cada uno de los conocidos amigos y familiares, recordando, fueron invitados al casamiento de Archibald Cornell y Annie Breedder. Tanto en la ceremonia religiosa como esta, la fiesta entre estos cabe mencionar, la Na María y la señorita Pony. Junto con cada uno de los niños del hogar, tomando en cuenta también aquellos huérfanos adoptados que se criaron con Annie y Candy. Albert se encargó personalmente de que se les compraran ropas para la ocasión y del transporte del hogar. Los pequeños se encuentran tan felices que parecen no caber en sus corazoncitos sus pechos. La alegría sobrehunda entre todos los rincones de la giganteza casa, excepto uno de los balcones del primer piso, que da al norte. Una figura femenina clara, en shock, contasta con el ambiente festivo. Candy con sus dos manos apoyadas en la baranda de mármol. Mira con la vista perdida al horizonte, cobizo. En su mente contempla la escena en la iglesia de esa mañana. Con sus pupilas tiemblan ante las imágenes que solo ella puede percibir. Ve la iglesia, atestada de gente, el rostro iluminado de Archie junto al de Styr, esperando a su prometida para esposarla. Candy siente a su corazón palpitar mientras observa el lugar opuesto al de ella. Vacío. El padrino no ha llegado y la muchacha se siente desesperar. No comprende por qué Anson y tarda tanto en asumir su puesto, pero el último minuto, previo a la aparición de la novia, Albert presuroso ocupa su lugar. La boda transcurre, como fue prevista, pero con Albert como padrino. Saliendo de su ensimismamiento, Candy golpea fuertemente el mármol, con su puño al tiempo que protesta. ¿Por qué nadie me avisó del cambio de padrinos? Una voz detrás de la joven contesta su pregunta, porque la decisión fue tomada a último momento. Candy se da vuelta, reconociendo la voz al instante. La dama permanece inmutable, aunque su corazón no es frío, distante que conociera a Candy. Se siente descolocada ante la joven, que la trajera tantos disgustos en el pasado, y aferrándose a su vieja imagen, se mantiene estocada mientras se explica. Horas antes de la boda, Williams y yo no nos poníamos de acuerdo a pesar de Archie y Anthony. Nos habían dejado la decisión a nosotros. Williams se empecinaba en que Anthony debía ser el padrino, aún sin haber sido debidamente introducido en la alta sociedad. Como correspondía, yo me oponía resueltamente, finalmente ante la discusión, que subía de tono, Anthony decidió no ser el padrino. Lo siento, Candy. Sé que debe haber sido una gran frustración para ti y no haber podido verlo cuando lo esperabas durante la ceremonia, pero se hará presente en cualquier momento. Tendrás algún tiempo con él antes de su presencia y de presentarlo al público. La matrona habla con más soltura y con tono más amable. Luego de la tensión del primer momento, el cuerpo de Candy tiembla y el encuentro con la tía abuela tampoco le resulta sencillo. Finalmente ve en la mirada de la anciana un brillo diferente que no siente inherente, escudriñado por dentro como en los viejos tiempos, sino que percibe un dejo de cariño en los ojos de la señorita Alroy. Esto la confunde, pero cambia su postura defensiva a una más cordial. Gracias a ti, abuela Alroy, por tener la diferencia de explicarme la situación. Recoja la vista sonrojeándose al sentir sus deseos más cercanos descubiertos y agrega. Yo, sí estaba esperando volver a verlo. Los ojos de la anciana se iluminan de repente y por fin su corazón se abre mientras confiesa. Sé que ha pasado mucho tiempo y muchas cosas ya no tienen remedio, Candy. Pero quiero que sepas que me arrepiento enteramente de haberlos engañado. Si les hubiera permitido a ti, Anson, y cambiarle el corazón, yo sé que finalmente hubiera aceptado el amor que siente el uno por el otro. Los ojos de Candy se abren grandes ante tal declaración, para luego llenarse de lágrimas y caen un pesar en el esfuerzo de contenerlas y sintiéndose extremadamente vulnerables de su juego. Gracias por sincerarse conmigo, pero ahora mismo amo a Terrence Granchester y soy su prometida. Esa afirmación cae como un puñal afilado en el corazón de la señorita y sensible dama, anegando su mirada. Esa reacción aturde aún más a Candy, pero la tía abuela tiene algo más que decir antes de marcharse. Lo sé, Candy. Sé que mis errores no tienen remedio. Por favor, acepta esto como un intermedio de la reconciliación de mi parte contigo. Y déjame abrigar la esperanza de que algún día corresponderás al amor de Anson, y te casarás con él. Te acogeré como su esposa y estaré feliz de hacerlo. Y diciendo esas palabras, la señorita Elroy deja a la muchacha sola. Y aún masturbada, Candy se cubre. Se cubre el rostro con ambas manos y soyosa. Elegiste las palabras perfectas para hacer huir a la tía abuela. Candy, pero a mí no me engañas. Puedo ver lo que sientes por Anson y ahora mismo. Candoniz levanta la mis... Aunque no puede variar con nitidez debido a que las lágrimas borronean su visión. Los bucles perilrojos y la voz inconfundibles. Elizabeth, eres la última persona con la que deseo hablar. Candy voltea y le da la espalda. Debo admitir que siempre te he envidiado por tu sinceridad. Siempre has sido tan auténtica, tan tú misma, que cautivas de todos con tu forma de ser. No lo soportaba, por eso te decía que eras una hipócrita. La verdad es que no lo eras. Y que la hipócrita era yo. Pero en ese momento las cosas se han dado vuelta y ahora... Si eres una hipócrita y yo soy sincera contigo. Amas a Anthony y nunca dejarás de hacerlo. No importa cuándo lo intentes. Ni a quién uses para reemplazarlo. Una leve brisa despeina los dorados caballos de Anson. Que levanta su vista para contestar. Pero no había nadie junto a ella. Las cortinas del balcón contiguo se mueven de repente y Candy observa detenidamente en esa dirección. Pero tampoco logra ver a nadie. De pronto ve a Terry en silencio mirándola. ¿Terry? Candy voltea y se seca rápidamente las lágrimas. Terry la rodea con sus brazos y le dice amorosamente. Vamos. No finjas que no pasa nada. Vi salir a Elisa a ese sitio hace un instante. Candy sonríe entre lágrimas y al verse expuesta. ¿Me conoces tan bien? Que no puedo ocultarte nada. La joven se seca las lágrimas por completo y mira a Terry a los ojos. El azul penetrante intenta develar el misterio de los verdes esmeralda. Candy siente su corazón imbuido de fortaleza nuevamente y declara alegre. Yo estoy bien ahora que tú estás conmigo. Te amo Terry. El muchacho se estremece y le susurra antes de besar la compasión. Eres mucho más hermosa cuando ríes mi amor. El joven no advierte la reacción que esas palabras provocan en su mirada. Candy se siente transportada a un portal de rosas antes de entregarse al beso. Una voz dulce de mujer los interrumpe. Terry hijo por fin te encuentro. Candy y Terry voltean al instante. Hola Candy, ¿cómo has estado? Candy y Terry voltean. Candy cubre sus labios con una mano y sonroja responde. Eleanor, muy bien. He estado muy bien, ¿y tú? Espléndidamente. Y volteando hacia Terry agrega. Terrence, necesito que vengas conmigo al cuarto contigo. Hay alguien que quiero que veas. Mamá, el trabajo puede esperar. No es un asunto de trabajo, pues es muy importante para mí. Candy, cambiando su euforia por un tono suplicante, implora. Por favor. Vamos, Terry. Haz lo que tu madre te pide, insiste Candy. De acuerdo. Ya en la puerta, Eleanor hace un gesto con su delicada mano invitándola a entrar. De espaldas a ellos y mirándola hacia los jardines por la ventana. Se ve un hombre impecable y lujosamente vestido, con su porte cual de un noble. Por favor, hijo, dale una oportunidad. La voz de la actriz se percibe como un ruego amoroso. Terry la mira con la intriga, pero obedece a su madre entrando en la habitación. Eleanor se da la puerta detrás de su hijo y apoya la espalda sobre ella. Candy con los ojos bien abiertos por el asombro le pregunta. ¿Acaso él es quien yo creo que es? Sí, Candy. Richard y yo nos hemos reconciliado. Vamos a casarnos dentro de unos meses. La actriz irraya su felicidad por cada poro de su cuerpo. Candy se abalanza y le toma las manos para compartir su alegría. Candy aprieta las manos de la dama y se asevera. Lo hará. No te preocupes, conozco el corazón de Terry. Sí, claro, ve, anda, Candy, únete a la fiesta y disfruta. Déjame esperar a mí sola. Yo desearía que después que tuviéramos unos momentos a sola los tres. Claro, eso es lo que corresponde para una familia. Candy sonríe, le guiña el ojo y se aleja unos pasos. Cuando es interceptada por su amiga Gita, quien la toma de las manos increíblemente excitada. Está en la entrada, un joven tan apuesto como un príncipe de cuento de hadas. Su cabello intenso rubio y sus ojos azules como la imagen del cielo refleja un lago de montaña. Está vestido a punta en blanco, con una corbata azul haciendo juego con sus ojos. Las jóvenes están tan alteradas como lo estuvieron cuando entraste con Terry. Y creo no equivocarme al decir que pienso que es el joven Broward, del que tanto me has platicado, Candy. Candy se abalanza hacia la ambral y recubre todo el pasillo del primer piso, dejando el salón principal abajo. Pero Gita la detiene advirtiéndole. Me temo que no ha venido solo, amiga mía. Una pelirroja espampanante se aferra gustosa a su brazo izquierdo. El cuerpo de Candy se estremece ante las palabras y un nudo hiere su garganta. Candy se sorprende. De la amiga vacilante aferrándose a la barandal del trabajo roble, busca febrilmente con su mirada entre el gentilo. Cercano a la entrada, no tarda mucho de endivisar lo que busca. Anthony resalta de todas las formas posibles entre las personas que lo rodean. Sonríe mientras saluda a todo aquel que se le acerca. Camina lentamente apoyando tiernamente su mano sobre la delicada mano de una hermosa joven de largos rizos rojos. El corazón le da un vuelco y se ve obligada a llevarse la mano al pecho para contenerla. La respiración se le entrecorta y siente que su universo entero se viene abajo. Cuando sus piernas comienzan a flaquear, Gita acude en su auxilio. Candy, ¿estás bien? Tranquilízate, por favor. Candy se lleva la mano a la boca y no puede emitir palabras. Solo se vuelve a asomar para mirar a Anthony y le ve a la joven de cabellos pelirrojos observándola con suma intención. Luego la ve sonreír maliciosamente, como si disfrutando de su suplicio. Es en este familiar gesto cuando Candy reconoce a la bella muchacha, Elisa. Candy mira a la prima de Anthony y los ojos de esa sonríen nuevamente. Más, esta vez su sonrisa es clara y pristina como el agua sin rastro de maldad. ¿Elisa? Entonces Candy observa como su ancestral contrincante por el amor de Anthony atrae la atención del muchacho hacia sí. Y le susurra algo al oído incitándolo a levantar la vista con dirección a ella. Anthony levanta la vista y la ve. El rostro de aquel joven cambia, iluminándose el contacto con los jóvenes de la muchacha. La paz que emana la mirada de Anthony atraviesa a Candy que siente como si todo alrededor desapareciera excepto... Él se siente desnudo ante esos ojos de extrema dulzura y paz. Y finalmente responde a la sonrisa del joven con la suya propia. Candy siente que todo suele ser inundida por dicha y por unos segundos se olvida todo. Y solo disfruta de esa felicidad a través de esa mirada tan añorada. Además, entonces Anthony desvía sus ojos pues alguien quiere saludarlo y la súbita voz de Eleanor desarticula en pecosa. Dicen que es imposible olvidar el primer amor. Candy brinca saliendo de su arrebatamiento y mira a Eleanor sintiendo en falda, pero la hermosa actriz la observa con amor y comprensión y sonriendo a griega. Y en lo personal creo que esto de ama es difícil cuando ese amor sigue siendo correspondido, Candy. Eleanor, yo... Candy intenta justificarse, pero la dama la interrumpe. No hace falta que te disculpes conmigo, conozco a la perfección la situación entre ustedes tres. He tenido al parecer que pasar un tiempo con Anthony a Lickwood y de conocerlo mejor. De hecho, fue él el que urdió el plan de reunirnos a Richard y a mí en ese precioso lugar. Sabía ya que Terry le había contado todo lo que sentíamos Richard y yo. Mi felicidad actúa. Se debe a gran parte a su primer amor. Y tengo que ser franca contigo a pesar de ser Terry, mi propio hijo. Después de conocer a Anthony, entiendo por qué todavía no has podido decidirte por uno de los dos. Y tomando a Candy por los hombros, le dice con sinceridad. Sé que tu compromiso con Terry se debe a la renuncia de Anthony. Con su decisión, él se sacrificó para que tuvieras felicidad. Por lo tanto, este compromiso no ha sido una decisión tuya. Pero para terminar con el sufrimiento de los tres, deberías ser tú quien tome la decisión final. Si uno de los dos sufrirá, Candy o no podrás evitarlos. Lo siento, debía decírtelo. Dicho esto, Eleanor besa la frente de Candy y... Abre la puerta a Richard. La llama con dicha en sus ojos. Corre dentro, cerrando al pasar. Candy siente que sus ojos drenan su dolor a través de las calientes lágrimas que corren sus mejillas. Guita se le acerca y toma con las manos y conduce al balcón nuevamente. Saca un pañuelo y le saca las lágrimas mientras comenta. Estoy de acuerdo con Eleanor. Candy, por favor, quítate de aquí y medita en ello. Iré a conseguir un vaso con agua. Candy se apoya en el frío mármol y deja que su corazón se desahogue. Pero no pasa mucho tiempo cuando siente una calea mano sobre su hombro y voltea. Es bueno que llores. El llanto limpia tu corazón. Lo sé por experiencia propia. Las palabras de consuelo son sinceras y el gesto confortador. Candy no da crédito ante lo que está presenciando. Elisa la abraza y contiene a la pecosa. Se deja llevar y está ya en sollozos. Guita parece nuevamente pero Candy no la ve. La mano alzada de Elisa le da a entender que las deje a solas. De modo que, dejando un vaso sobre la baranda, se retiran. Elisa lleva a Candy en un banco al costado del balcón y se sientan. Mira, Candy, he sido muy cruel contigo desde que te conozco. Y ahora me arrepiento de ello. Sé que no viene al caso en este momento, pero necesitaba decírtelo, por favor. Perdóname si lastimé mucho. Si te he lastimado mucho, perdóname. Siempre intenté alejarte de Anthony, pero ahora, Candy, la interrumpe. No tengo derecho a interponerme en tu relación con Anthony porque ahora soy la prometida de Terry. No, Candy, malinterpretaste todo. En realidad, estoy comprometida con otro hombre, al que amo con toda mi alma. Sin embargo, me alegro de que sucediera así, porque eso ha dejado al descubierto tus verdaderos sentimientos hacia Anthony. Y ya que él también te ama, creo que no hay nada más que decir. No es tan sencillo, Elisa, porque también amo a Terry. Respecto a eso, solo diré una cosa. Si Anthony no hubiera desaparecido de tu vida, ¿por qué piensas que estaba muerto? Estoy segura que nunca te hubieras enamorado de Terry, porque tú ya le habías entregado tu corazón a Anthony, y solo tenías ojos para él. ¿Acaso no es verdad lo que digo? Piénsalo. En el fondo de tu corazón sigues amando a Anthony de la misma forma en la que lo hacías. Y en verdad, no creo que haya un lugar para otro hombre. Dígalo lo que digas. Sé que jamás podrás olvidar a tu primer amor. Candy la observa deslumbrada. Elisa se ve segura de sí misma. Completamente cambiada, no entiende cómo puede haber madurado tanto. Estás tan diferente, Elisa. Nunca pensé que tú me darías consejos a mí. El haber encontrado a tu amor, de hecho, un milagro en ti. El milagro se llama Anthony Brower. Él me ha ayudado a darme cuenta de lo que equivocada que estaba. También me ha cambiado el corazón gélido de la tía abuela. Él ha estado trabajando duramente en los corazones de la gran familia de Anthony, para que cuando regreses, te sientas acogida en su seno. Candy abre grande sus ojos sorprendidos y Elisa continúa. Él no me lo ha dicho, pero estoy segura de que es así. Mira, Candy, yo he sido muy mala contigo en el pasado, pero te prometo que te lo compensaré. Y diciendo esto, aprieta ambas manos de Candy y levantándose rápidamente se aleja del balcón. Candy se queda sentada y pensativa. De dentro de la mansión se escucha un silencio repentino y luego una voz de la tía abuela. Candy quiere detener su mente y aclarar sus sentimientos de una vez por todas, pero aún no puede hacerlo. Vuelve a escuchar una voz de la tía abuela pronunciando el nombre de Anthony Brower. Luego aplausos y con un amor general. La muchacha sabe que finalmente Anthony está siendo introducido a la alta sociedad y que también presentarán su libro. Pero a ella no le interesa lo social en ese momento, en particular solo quiere lograr la paz necesaria para tomar su decisión. Sin embargo, se encuentra tan turbada que no lo consigue. La tarde pasa a ser noche, cierniéndose sobre la ella, la muchacha lo note. Unos densos y oscuros nubarrones se acercan a la mansión. Una fuerte brisa comienza a soplar y mecen los dorados bucles de la joven. El viento aumenta con fuerza tomando en temporal. Cada tanto Terry se acerca al balcón, pero es desviado por su madre, que le pide tiempo para su prometida. Por lo cual el muchacho se aleja a regañadientes. Una y otra vez. Cuando las primeras gotas de lluvia caen, Candy se levanta para buscar cobijo dentro. Pero abajo fuera de la mansión una figura blanca adentrándose en el bosque y llama su atención. Hansony. El joven se apresura hacia la espesa. La lluvia cae, copiosamente. La voz agustida de Elisa la sobresalta. Candy, Candy. Anthony. Él no se siente bien. Probablemente esa reunión haya sido demasiado esfuerzo de su parte. La tía abuela no quiere llamar la atención de Anthony y ha decidido ir solo a la casita donde el jardinero guarda sus herramientas para respirar el médico. Por favor, tú eres enfermera. Yo no sé qué hacer. Candy se apresura detrás de Elisa. Y una vez fuera, alcanza a ver el traje blanco de Anthony a la distancia. Ve tú, Candy. Yo voy por el médico. De acuerdo. Ve pronto. Yo me encargo de Anthony. Y diciendo esto, corre tras la figura blanca bajo su lluvia apretada. Elisa entra a la mansión secándose las gotas de lluvia con ambas manos. Terry la encara. ¿Dónde está Candy? Te vi saliendo con ella hace unos minutos. ¿Dónde crees que esté, Terry? Terry aferra a la joven con los hombros y sacude. Está bien, Grandchester. Candy fue tras Anthony, a la casita del jardinero en la entrada del bosque. Terry suelta a Elisa y corre hacia él apresurado. A lo lejos, divisa el vestido de turquesa de Candy, desvaneciéndose de golpe y corre tras ella. Candy ve a la casita y entra desesperadamente. ¡Hansony! ¡Hansony! La voz desconsolada de Anthony le responde gritando su nombre. ¡Candy! Ambos se abrazan y se separan rápidamente mirándose a los ojos, los dos con indescriptible angustia. El eco de sus voces ante el grito de sus nombres emitidos simultáneamente los confunde. Y hablando al unísono, una vez más, preguntan. ¿Estás bien? Luego Anthony vuelve a preguntar. ¿Estás bien, Candy? Yo sí, Anthony, pero ¿acaso tú? ¿No te sentías mal? La voz de la muchacha conlleva ansiedad extrema. Anthony la observa confuso. Sus dulces ojos azules la escrutan tratando de cifrar si la respuesta de Candy solo trata de tranquilizarlo y contestar a la pregunta. Estoy perfectamente bien, pero pensé que te habías desmayado. ¿Desmayado yo? No, para nada. Estoy bien. Pero pensé que te habías descompensado o algo así. Porque él y la joven no termina el nombre. Y de repente comprende y mira a Anthony. Entonces ambos finalizan la frase. Elisa. El misterio ha sido descifrado. El silencio reina entre ambos que se miran de frente después de largo tiempo. Ambos están empapados, los caballos alborotados goteando lluvia sobre el piso de la sencilla casita de madera. Sus finas ropas desaliñadas. Anthony mira a Candy de arriba abajo y la joven hace otro tanto. Ambos notan sus fachas y de repente siente la tensión desvanecerse súbitamente. Echan a reír con total soltura. Anthony deja de reír y se deleita viendo a Candy. Sigue siendo la más linda cuando ríes que cuando lloras. Al oír esas palabras, Candy deja inmediatamente de reír. Y mira a Anthony desconcertada. ¿Por qué lo dices? Porque te he visto llorar en el balcón. Pero... No me han dejado que me acerque a ti. ¿Quién es? Eleanor, la tía abuela, Elisa y una amiga tuya que conocí a Gita. Pero creo que me pidieron que te dejaras sola diciéndome que tenías esa necesidad. Por eso cuando Elisa me dijo que había venido aquí porque no te sentías bien y no querías que nadie lo notara, creí. Candy abre la boca de asombro. No se había dado cuenta de lo que estaba pensando a su alrededor. Cuando estaba en el balcón, ¿por qué estaba llorando, Candy? ¿Acaso puedo yo ayudarte de alguna forma? La pregunta directa de Anthony devuelve a la joven su cruda e indecisa realidad. ¿Cómo podría decirle que en gran parte es él la causa de su llanto? Candy, fija su vista en Anthony. Compugida, ve la cara del hombre que creía había perdido para siempre. Sus dorados ojos azules, sus cabellos dorados. Ahora humedecidos, pegados al rostro, un sentimiento profundo comienza a quemar su corazón. Quiere arrojarse en los brazos del muchacho, sentir su corazón palpitando junto con el de ella. Sentir su tierno abrazo como cuando eran niños. Cuando puros eran sentimientos, Candy lo observa mejor. Es tan apuesto, tan atrayente. Todo su cuerpo comienza a temblar ante la irresistible atracción que se genera entre ambos. En un gesto compulsivo, estira su mano en dirección del muchacho y dice en susurro. Hansony. Luego queda paralizada. Su rostro pierde el brillo y sus ojos se llenan de lágrimas. Hansony ha vuelto. En el deseo de abrazar a la mujer de sus sueños. Contiene entonces y comprende el porqué de las lágrimas de la joven en el balcón. Fuera de la casita, Terry está a punto de abrir la puerta cuando escucha a Hansony preguntar. Llorabas por Terry y por mí, ¿no es así, Candy? Y agrega. Todavía no has podido tomar su decisión. Terry suelta el picaporte y permanece inmóvil por unos instantes. Luego se acerca a la pequeña ventana, semiabierta. Y, amparado por la oscuridad extrema, apoya su hombro en la pared de leños, mientras que escucha y observa por el rabillo. Hacia el interior. Candy se ve extremadamente afligida. Ya no siente desesperación por este tema, sino una profunda tristeza que se refleja en su mirar. Le duele en el alma. Vería tan abatida tragedia y siente dolor punzante en su garganta. Pero se arma de valor para conseguir escucharlo. Él también necesita conocer lo que hay. Al fin y al cabo, en el corazón de su prometida, el muchacho agusa su oído al volver a escuchar la voz de Hansony. Amos, Hansony. Amos, Candy. Necesito saber qué ha pasado contigo en todo este tiempo. En que no te he visto. No me iré de aquí hasta... Ni te dejaré ir. Hasta que abras tu corazón y me digas la verdad. Si bien las palabras son dichas con ternura. Propia de Hansony, su determinación golpea a la joven en el pecho desencajando su rostro con fracciones que se tornan de mayor angustia y sus ojos se arrasan nuevamente. Un golpe emocional quiere estallar y expandirse en el corazón de Candy. Y tartamudeando por la contención de su intensa emoción, atina a decir la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad, Hansony? Sí quiero escuchar la verdad, Candy. Las lágrimas caben abundantes mientras la joven asevera. ¿La verdad? El cuerpo de Candy se estremece. Su voz tiembla. La verdad es que yo llevo una doble vida. La verdad es que ni siquiera sé cómo es eso posible. Pero la verdad es que durante el día soy feliz viviendo al lado de Terry. Él me hace feliz. Y yo lo hago feliz. Pero la emoción ahora es insoportable para la muchacha. Y Candy llora inconsonablemente. Anthony se acerca y le toma la barbilla de la joven. Entre sus tiernas manos y mirándola a los ojos con un movimiento en su cabeza. La promueve a continuar. Candy siente en su corazón la explosión de sentimientos largamente contenidos. Pero duruantemente noches. Siempre estoy contigo. Las palabras son ahora dichas casi con gritos de dolor. Durante las noches. Siempre estoy contigo, Anthony. Y soy inmensamente feliz. Candy se atrapa. Se tapa la cara con ambas manos. Y al no poder sostenerse, cae arrodillada al piso. Anthony la toma de los hombros para evitar que se golpee. Y cae de rodillas al lado de ella. Candy al sentirlo ha descubierto el rostro y lo mira. Sus labios temblan. Al intentar seguir expresando sus sentimientos, finalmente lo logra. Soy inmensamente feliz. A tu lado. En mis sueños. Pero la mañana siguiente, cuando despierto. ¿Tú no estás conmigo? Me siento morir. Candy llora en un nuevo arrebato. Pero se contiene para terminar su declaración. Pero luego veo a Terry. Y todo su desvanece y aparece. Solo un sueño. Entonces lo olvido todo. Excepto. Que en el fondo sé por qué siempre sueño contigo. Anthony traga saliva. Y sus rasgos traslucen la agonía que siente dentro al ver a Candy en ese estado. Candy lo ve. Y se estremece de olor. Lo siento, Anthony. Te hiciste a un lado por mi felicidad. Pero yo no he podido conseguirla. Simplemente no he podido olvidarte. No puedo, pues te amo. No puedo olvidarte cuando te creía muerto. ¿Cómo voy a poder hacerlo ahora que sé que estás vivo? Anthony está visiblemente conmovido. Y asevera con dolor. Candy no puede seguir así. Yo solo quiero verte feliz. No me importa a quién elijas. Te lo ruego. ¿Si me amas? Pero Candy lo interrumpe. Te amo. Te amo, Anthony. Pero no puedo dejar a Terry porque también lo amo. Y no quiero herirlo. Al oír esas palabras, Terry siente como si una afilada daga apuñalara su corazón. El aire repentinamente no entra a sus pulmones. Y siente caer en un abismo en el interior de la casita que ve a Anthony abraza a Candy. Acaricia su espalda consolándola y besa sus cabellos. Candy, así a él, se ve reconfortada. El pecho de Terry duele y el joven recuesta su espalda sobre el rústico tronco. Tratando de lograr que el aire penetre por y poder así respirar. Ella quiere buscar ayuda y ve como los negros nubarrones de la reciente tormenta se alejan rápidamente llevando por el viento. Inhala y exhala suavemente mientras un hermoso ciego límpido y estrellado se abre paso entre las últimas negras nubes que se alejan. La hermosa visión abre los pulmones de Terry, el cual puede llenar los pechos con aire anhelado. El cielo se ve pacífico y como dándole una lección de vida llena a Terry de una nueva fortaleza. El joven suspira a tiempo que sopla de un flequillo para despejar uno de sus ojos y piensa en voz alta. Así que después de una gran tormenta finalmente sobreviene la paz y su corazón vuelve a respirar. El joven gran chester por fin comprende lo que debe hacer, sin embargo, más abre la puerta decididamente. Anthony abraza a Candy, que sigue llorando. Ambos se sobresaltan y miran hacia la puerta. Terry. Terry, yo... Candy no sabe cómo explicar la situación. La voz de Terry temblorosa pero resuelta contesta. No tienes que arme ninguna explicación. Soy yo quien necesita sincerarse contigo. Mira, mis padres van a casarse dentro de cuatro meses. Mi madre ha pedido que regresase con ellos a Inglaterra. Para ser presentado como su hijo y el futuro duque de Granchester. Podré seguir actuando si es mi deseo. Acabo de decidir que iré con ellos. Nunca he sabido lo que es tener una familia que te ame y que te valore tal cual eres. Y por fin, es mi oportunidad de experimentarlo. Por otro lado, ya no soporto verte así. Sí, te amo Candy por eso. Ahora también es más importante tu felicidad. Desearía que tú te quedaras con Anthony a partir de ahora. Y que le dieras una oportunidad como me la has dado a mí. Luego, por favor, toma finalmente tu decisión. Y diciendo esto, Terry, se quita el anillo de compromiso. Y tomando rápidamente la mano derecha de Candy, lo coloca en la palma y le cierra. Y se encamina a la puerta. Ya allí, voltea y viendo a Anthony le dice. Anthony, esta vez soy yo quien decide por ella. Por favor, cuídala. Candy reacciona tardíamente al oír cerrarse la puerta. No, no, Terry, el grito de Candy, desgarrador. Trata de ponerse en pie, pero Anthony la retiene mientras ella forcejea para ir tras el joven noble. No, Candy, solo logrará lastimarlo aún más. Terry ya tomó su decisión, por favor. Esas últimas palabras dichas en agonía extrema alertan a Candy, que vuelven así. He ve a Anthony terriblemente agobiado. Su rostro revela un intenso agotamiento debido a las emociones fuertes. Anthony lo siento. Candon abraza al muchacho. Llora, llora y llora. Hasta perder el conocimiento. El gojeo de los pájaros y un suave aroma de la rosa despiertan a Candy. La joven se siente aturdida y cree estar en un sueño. Mirando a su alrededor, reconoce inmediatamente la antigua habitación de Lickwood. Igual que siempre, hasta el más mínimo detalle es increíblemente más espaciosa de lo que recordaba. Se levanta lentamente de su cabeza y le duele un poco, pero... ¿Qué está haciendo ella en Lickwood? Sus recuerdos se dibujan en una confusa mente y finalmente se perfilan todos. Terry, Anthony... ¡Ansoni! ¿Dónde estás? La puerta de su habitación se abre y Albert entra preocupado. ¡Candy, por fin despertaste! La joven aún desconcertada, mira para todos los lados buscando a Anthony. ¿Dónde está Anthony? Tranquila. Pensó que estarían mejor si se quedabas un tiempo sola. Y... Y yo te cuidaba. Entonces Candy demanda los gritos. No, ¿dónde está? Quiero verlo. Anthony, que está apoyado de espalda sobre la pared, al lado de afuera de la habitación, se decide entrar y en un tono tranquilizante como cuando se le habla a un niño dice... Aquí estoy. Por favor, no me hagas berrinches. Candy al verlo corre hacia él y lo abraza y llora. No quiero estar sola. Quiero estar contigo, por favor. No me dejes tú también. Anthony la besa. La adora. Y con amor asevera. Eso jamás. Jamás. Luego de dejarla descargarse y tranquilizarse, Anthony le dice... Si quieres estar conmigo, tendrás que venir a la casona en el bosque. Pues... Es allí donde sigo viviendo. Podemos pedirle a Albert que luego envíe tus cosas. Si te parece, podemos almorzar con mi tío y luego partir en coche. ¿Qué te parece? Candy asiente con la cabeza y mira alrededor. Anthony en su cuarto, como tantos años atrás, no había estado con él en Laywood desde aquel fatal día en la vida que los separa. La mira, el joven se ve jovial como siempre, y a su lado, su benefactor de por vida, el sostén de los momentos difíciles, al ver el aroma de las dulces candies, atiborran el ambiente. Todo se ve luminoso, todo lleno de nuevo esplendor. Candy siente en su corazón insuflarse. Se llena de alegría su rostro, entero. Se ilumina y finalmente sonríe. Así me gusta, dice Albert. Esta es la Candy que conocemos, agrega Anthony. Y ya vestido, como tú y yo siempre hemos dicho. Y ambos dicen la célebre frase al mismo tiempo. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Los tres amigos se miran y estallan en risas. Candy siente una gran pena y comienza a deshacerse de su corazón. Sabe que una nueva etapa se avecina y que una parte de su corazón partirá pronto para Londres. Se decide con firmeza para sí. Tomaré mi decisión final, Terry. Te lo prometo. Continuará. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo.